El aficionado de los Chiefs de Kansas City que dirigió un rayo láser hacia el mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, durante el partido de campeonato de la Conferencia Americana ya fue identificado y detenido. Fuentes con conocimiento de los hechos indican que el hombre fue arrestado, expulsado del campo, a Roenshead Stadium, de por vida, y que además enfrentará cargos del fiscal de distrito de Kansas City. El arresto se hizo posible luego de que un canal de televisión de Kansas City identificó a un aficionado que dirigía un rayo láser hacia Brady. Así se vive el Super Bowl 53. Desde Atlanta los directivos de los Chiefs trabajaron rápidamente para identificar al hombre usando cintas de video y testigos presenciales. El departamento de policía de Kansas City inicialmente quiso poner cargos al sospechoso por conducta desordenada. Los directivos de los Chiefs no sintieron que el cargo era lo suficientemente fuerte y presionaron por la pena más severa posible, de acuerdo a una de las fuentes. El mensaje que desean dar los Chiefs es que este tipo de incidentes con rayos láser es que no vuelvan a suscitarse porque esa acción puede ser más seria de lo que se puede creer. Otras fuentes indicaron que luego del partido, disputado el pasado mes, y que los Patriots ganaron en la prórroga, 31 a 37, personal de Fuerzas Armadas contactaron con Brady para informarle que los rayos láser dirigidos a la cara podrían causar daños oculares irreversibles. Un camarógrafo del canal de televisión KMBC de Kansas City filmó un video en el que se observa un punto verde parpadeando alrededor del hombro y la cara de Brady. Los rayos láser están prohibidos en los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL y la seguridad en el Super Bowl. Este domingo impedirá que alguien los introduzca al campo de juego. La NFL ha enfrentado ese problema en ocasiones anteriores. Incluido un partido celebrado en México hace dos años en el que el mariscal de campo de los Texans de Houston, Brock Osweiler, fue apuntados varias veces con uno.